eh tenemos acá con nosotros nuestro invitado del día de hoy se trata del ex gobernador del estado Nueva Esparta y ex senador diputado por el estado Morel Rodríguez Ávila está acá con nosotros bienvenido. Gracias nuevamente por la oportunidad que me brinda pues en su programa para enviar con mucho optimismo con mucho fervor con fe en Venezuela al pueblo de Nueva Esparta un gran saludo y y a ustedes que desempeña una función importante en la información para que el pueblo de Venezuela fundamentalmente del Oriente y Nueva Esparta tengan la información a tiempo en forma veraz y objetiva. Fíjense Morel esta información de la posible libertad cambiaria. Usted que fue gobernador de este estado y viendo lo que el gobierno de Carlos Mata Figueroa ya tiene tres años en el poder eh dos años y tanto casi tres. ¿Qué opina usted sobre esta medida? ¿Podría darse libertad cambiaria para el estado? No correspondió en nuestra condición de diputado senadores de la república por Nueva Esparta defender al puerto libre de Margarita como el instrumento de redención económica, política y social porque todos sabemos lo que nacimos en esta tierra, lo que hemos batido el barro en esta tierra, sabemos de las penurias, de las calamidades que sufría nuestro pueblo que se dedicó fundamentalmente a vivir de la gobernación en aquellos tiempos de la pesca y nuestros hombres y nuestras mujeres tuvieron que buscar nuevos caminos y nuevos horizontes. Buscamos el camino primeramente con el puerto, con la zona franca y más tarde se cristalizó el en el Congreso Nacional la ley del puerto libre que le daba a Margarita la oportunidad de tener un puerto libre con un régimen preferencial y por qué el régimen preferencial para Margarita hay coche porque Margarita no tenía ganadería, petróleo, no tenía nada, sólo sus habitantes, sus hombres, sus mujeres, con mucha voluntad, con mucho coraje para sobrevivir la grave situación que vivía Margarita en esos tiempos. Vino el puerto libre, se redimensionó el puerto libre de Margarita, hubo en aquellos momentos mucho empleo de margariteños que se quedaron en esta tierra, riquezas, una industria turística importante, es la mejor del país y hoy con este gobierno observamos desde hace dos años que se le ha quitado la oportunidad a Margarita, sus empresarios del puerto libre y hoy el gobernador en forma sarcástica porque pudiera decirse así manifiesta de que es posible, es posible la libertad cambiaria, pero a él le ha faltado el coraje, la voluntad y la decisión de ir con la gente de Margarita y presentarle al presidente de la república, al ministro de economía, la urgencia de que Margarita no han debido quitarle la oportunidad de ser un régimen preferencial. Nadie tiene la culpa de que muchos empresarios utilizaron los recursos del estado venezolano por intermedio de Cadivi para hacerse ricos y para liquidar este instrumento importante de los venezolanos, de los margariteños y cuando digo los venezolanos porque fue un incentivo, una motivación una motivación importante para que la gente viniera a Margarita. Pero no le parece viable que el gobernador pueda hacer y presentarlo, usted dice que le falta coraje al gobierno de Carlos Mata Figueroa para presentarle esta propuesta de libertad cambiaria al gobierno nacional, pero usted no lo ve posible. Después, después de dos años, siete meses, porque el gobernador lo que está observando es que está disminuido su administración, la gente no cree en él de acuerdo a todas las encuestas y lo más grave aún que se aproxima a unas elecciones para la escogencia de los candidatos a la Asamblea Nacional, entonces tira ese globo de ensayo con la finalidad de seguir, de seguir por la vía de captar incautos, porque eso fue lo que hizo en las elecciones, manifestó en las elecciones que él iba a cambiar los esquemas en Margarita y ha sido todo lo contrario. En tal sentido, ya los margariteños estamos crecidos, los margariteños ya no usamos guayuco, los margariteños y cochenses estamos dispuestos a hacer un cambio profundo en la forma de concebir el gobierno y la forma de concebir lo que está haciendo este gobierno que ha destruido la economía del país. Es decir, que usted no le cree lo que señala y lo que asegura a Carlos Mata Figueroa. Pero que le voy a creer a dos años siete meses, eso no se lo cree nadie. Carlos Mata Figueroa no ha hecho nada aquí, pregunto. Bueno, de acuerdo a todas las informaciones que tengo, se ha realizado. No, esa le ha entregado perevesa. El puente, el puente de la aristinga lo está haciendo perevesa. El mamotreto y los robles lo hizo perevesa. Lo que hizo en la autopista Juan Griego, Juan Griego, la asunción, menos de lo que yo hice, con menos recursos, pero con mucha disposición y mucha voluntad y mucho coraje para que los recursos de los que le entregaba la nación al estado de Nueva Esparta fueran utilizados en obras de interés colectiva. Ahora, Morel, tú andas haciendo unos recorridos, tuviste una asamblea en marcano, te vi también por tubores, en unos campeonatos, anda recorriendo, anda haciendo asamblea. Anda tocando pulso por ahí. Bueno, caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿A dónde busca usted ahí, señor gobernador? Con estas asambleas, ¿qué está buscando usted por ahí? Estoy buscando el mejoramiento de Venezuela, estoy buscando un cambio de gobierno, estoy buscando que los pobres sean menos pobres, que haya una justicia igual para todos, que haya oportunidades para los hombres y mujeres, para los profesionales, para los técnicos y que no se le pida el carnet político para ingresar a la administración pública. Estoy luchando para que PDVSA, que es la empresa más importante de Venezuela, explore, comercialice el petróleo y se convierta en... ¿Pero y cómo Morel va a lograr eso? Lo logramos con un cambio de gobierno, por eso es que estoy yendo a todos los pueblos, por todos los caminos, diciéndole a la gente que tiene que asistir a los centros de votación el 6 de diciembre para hacer el cambio esperado. La angustia de los hombres y mujeres que ya a las 4 de la mañana, allí en el central, estaban haciendo colas para conseguir los productos de primera necesidad y cuando tú vas por el estado de Nueva Esparta, lo que consigue es hambre, miseria, necesidades. Morel, disculpe. La gente pasa toda la noche buscando los alimentos de sus hijos, de su gente. Morel, tenemos llamada en línea. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, su nombre, por favor. González de Las Cabreras. ¿Qué tal, González? Te escuchamos. Muy bien, si no es gobernador, yo le pregunto a usted, ¿por qué usted no hizo esa propuesta mientras estuvo como gobernador del estado de Nueva Esparta? Segundo, a la gente que usaba en Guayuco, aquí en el estado de Nueva Esparta, usted los rompió los terrenos de la Uyama, de todas las partes de Pampatar. Así que vea bien lo que habla. Ok. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, para. 12-3-25-42, si quiere participar acá. Interactuar con Morel. Con Morel Rodríguez Ávila, ex gobernador del estado y ex senador y ex diputado de la, el extinto congreso de la república por el estado de Nueva Esparta. Bueno, mi estimado amigo, jamás en el tiempo que me correspondió ser gobernador, expropié terreno, no expropié jamás la propiedad privada, porque yo soy un hombre del pueblo, creo en la propiedad privada. Y es lo que queremos los venezolanos, que el gobierno nacional le entregue las fincas, le entregue las haciendas, las industrias que han sido expropiadas por el gobierno y que estamos viviendo una etapa calamitosa económicamente que tenemos que traer los flijores, las caragotas, la leche de Nicaragua, de Bolivia, de otras partes, de otras repúblicas del mundo y nuestro petróleo, nuestro petróleo, cada día su precio es menor. Ok, vamos porque hoy vas a interactuar con todas las personas que están llamando. No tengo problemas. Ok, aquí está, y tienes otra llamada, dele pues, adelante, ¿quién nos habla? Omar Rivero de Juan Griego, amiga. Omar Rivero de Juan Griego. Rivero, ok, cuéntenos, señor Omar. Mire, con todo respeto, amigo señor Morel, yo creo que los tiempos han cambiado. Ya Margarita no es la Margarita de antes, donde el convencimiento político, la parafernalia política servía. Yo de verdad, la juventud, somos la juventud de parta y no creemos, que no creemos ya en escaparate viejo para esta época, porque los tiempos han cambiado. Yo le agradezco, le dedico, le auguro que tenga bastante vida, pero que se dedique a su gallito, porque de verdad que ya en estos tiempos han cambiado. Gracias Omar Rivero. No hay duda que los tiempos han cambiado para atrás. Ha habido un gran retroceso en el país, un gran retroceso en lo que estamos observando. Ahora usted plantea de que Margarita cambió, ¿en qué sentido cambió Margarita? Usted habla de Juan Griego. La sobra más importante que se realizaron en esa población, la he realizado en mis ejercicios como gobernador del Estado de Nueva Esparta. La vía que conduce de Juan Griego al aeropuerto, esa lo hice en mi administración. La casa de la cultura que es la mejor, ocho escuelas nuevas, la Juan Griego, Altagracia y muchas obras que no recuerdo en estos momentos fueron realizadas en mi gestión política administrativa. Ahora, usted dice que usted es joven, indudablemente que yo también fui joven, pero un joven con experiencia, con capacidad para administrar y los tiempos no han cambiado. La reconstrucción de la república necesita de hombres experimentados. Este es un proceso que va a ser duro, delicado para el país, fundamentalmente para el Estado de Nueva Esparta. Vamos a conseguir una economía destrozada. Vamos a conseguir, espérate Dios, vamos a conseguir. Está bien, tiene llamada, es que la gente quiere entrar. Pero déjame explicar. Vamos a conseguir una sociedad distinta. Una sociedad que en estos momentos necesita de un cambio donde es necesaria la seguridad, donde es necesaria la confianza, donde es necesario que el millón de venezolanos que están en el exterior regresen y donde la economía del país funcione en función de nuestros hombres y de nuestras mujeres. Bueno, adelante, llamada en línea. Buenos días, su nombre. Aló. Buenos días, su nombre. El Pío Mondraín. Mira, después de una fuerte lucha, Rómulo Betancur gana las elecciones. La fuerte lucha con Marcos Pérez Jiménez gana las elecciones. Pero luego de su mandato, inteligentemente se retira de la política. El señor gobernador Morel Rodríguez debería hacer lo mismo, irse a descansar tranquilo. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por su participación. Muchos dicen que no se explican como el señor para que deberías retirarte de la política. Tienes más de 40 años en la política regional y nacional. ¿Por qué usted no se retira? Bueno, por cuatro tipos que lo mandan a llamar para que haga esas preguntas, yo no me voy a retirar. Aquí hay Morer para rato y estoy dispuesto a seguir hasta el final. Así que nadie va a tratar de frenar este sentimiento que hay en el pueblo, esta decisión que hay en el pueblo y algo importante. Yo demostré como gobernador y lo dijo en varias oportunidades el presidente Hugo Chávez que ojalá él tuviera tres gobernadores como Morel Rodríguez y no fue Chávez nada más, fue Jaime Lucinchi y el presidente Carlos Andrés Pérez que en mi administración ejecuté los presupuestos en un 97, 98% que es significativo para cualquier gobierno de dinamismo administrativo y de eficacia. Tenemos más llamada en línea. blendando más que las obras que hizo lo que está haciendo el gobernador Carlos Mata Figueroa, que la es la Pebeza. Le recuerdo que Pebeza es de todos los venezolanos y es la gestión de Carlos Mata Figueroa que ha logrado considerar las grandes obras con la Asparta. El ciudadano y el gobernador tuvo grandes recursos también detrás del consejo para el gobierno. y qué se hicieron esa es la gran pregunta y él viene a decir que el gobierno no ha hecho nada que su gestión fue la mejor gestión prácticamente que tenía en las partas el desaesidia que convirtió en el Estado de las partas que su propia gente lo olvidó, lo castigó por su propia gente por el abandono y el desprecio que le hizo a su pueblo la humillación que hizo a su pueblo cuando se dirigía a los pueblos le lanzaba la plata en la cara a la gente y que lo diga que es mentira cómo él va a venir a decir ahorita a hacerse pasar como si fuera el salvador de Nueva Asparta el salvador de Venezuela mira, el gobernador con todo respeto que se merece usted como ciudadano, como mariteño usted tiene que reconocer el empleo en dos años y medio que tiene Galomata Figueroa la gran gestión que está haciendo el esfuerzo, la deuda que usted dejó con sus empleados la desidia que dejó en la gobernación como estructura de institución pública de deteriorar completamente el abandono de la isla totalmente José Ok, Walid, muchísimas gracias Bueno, Walid, ya te va a responder porque tenemos que ir al corte le vas a responder a Walid cuando regrese que pasó con los recursos y toda la deuda del personal y todo eso y bueno, aquí hay cualquier cantidad de interacciones se está moviendo esto mucho 2.0 Sí, tienes muchas interacciones en Twitter mucho retweet pero también hay señalamientos que te hacen y también a través de otros medios sociales tenemos ya interacciones a través de nuestra cuenta en Twitter arroba bajo la lupa FM y escribe Javier Vida Santana el popular pescado salado y dice un saludo hay que decirle a Morel Rodríguez que es irónico rechazar reelección indefinida pero quiere ser virrey en Nueva Esparta continúa ya va te los voy a leer toditos para quienes llaman a favor de Mata Figueroa la gran obra que de este fue multiplicar la delincuencia lo está diciendo Javier Vida Santana multiplicar la delincuencia que dejó Morel Rodríguez otros Twitter que nos mencionan acá y saludamos a todos quienes están en la 2.0 también Juan Rodríguez nos saluda y nos escribe arroba jcr valdés dije que Morel Rodríguez deje la retórica que el único gobernador que hizo que quiso a la isla se llamó Rafael Fucho Tobar continúa Osvaldo Sepulveda arroba Osvaldo Sepulveda el ex gobernador está invitado para el pueblo de las Villarueles para que recoja las quejas de la comunidad Dios lo bendiga también escribe Anastasia del Pino un saludo para Morel el mejor gobernador que ha tenido una esparta dice Anastasia del Pino tenemos llamada aló buenos días hola buenos días ¿cómo están? ¿cómo les va? muy bien gracias su nombre si es tan amable Carmen Malaber ¿qué tal Carmen? te escuchamos hola bueno bueno el programa que hayan invitado a Morel y bueno he estado escuchando todas las intervenciones y quería decirle aclarar mi punto porque yo también soy una ciudadana y a mí Morel me ayudó muchísimo y tengo la sede de que Morel me siga ayudando fíjate que cuando estaban hablando de lo de PDVSA que eso es cierto porque Morel tenía un presupuesto y él actuó con el presupuesto de él antes llegaron y me dejaron a mí una obra de todas las cosas que hizo Morel ahí es donde nosotros como margariteños debemos darnos cuenta de la obra que dejó ese hombre ahora con PDVSA es fácil hacer porque PDVSA es de todos los venezolanos y a mí todavía no me han dado nada entonces trabajar con el dinero del petróleo es una maravilla entonces el señor realmente no ha hecho nada en relación a toda la plata que tiene con respecto a lo otro que están hablando que Morel hasta cuando dónde está la otra gente también que quiere ser gobernadora y dónde están sus credenciales quién de todos los que se está lanzando y por qué la gente no tiene la voluntad entonces de lanzarse y que tenga la capacidad y la historia que tiene Morel eso es lo que yo le digo a la gente que está llamando y a él le agradezco muchísimo mi catirebello porque me cambió mi piso y mi techo de mi casa bueno muchísimas gracias por su participación dos seis tres veinticinco cuarenta y dos para que se comunique con nosotros acá con el ex gobernador Morel Rodríguez Ávila ante estas realidades y las propuestas del ex gobernador Carlos Mata Figueroa sobre la libertad cambiaria hay declaraciones que han surgido ante esto dijiste que tus asambleas estás buscando hacer un cambio nacional y regional ante esta realidad que según Morel Rodríguez está afectando a todos por igual hablan de comandos oscuros Jesús Noriega de voluntad popular señaló que la unidad no permite comandos oscuros con intenciones extrañas tú estás con la unidad Morel o no y quiero preguntarte tú andas en esas asambleas que estás haciendo por Tumor y por Bartani por otros sectores por otras poblaciones del estado tú estás llamando a votar por los candidatos de la mesa de unidad en el circuito 2 por Johnny Rajal en el circuito 1 por Luis Emilio Rondón por Orlando Ávila porque por ahí ya te están vinculando con Kiko Encini con la tercera vía que anda con el más a ver qué es lo que pasa por encima de las pequeñeces por encima de las cuestiones grupales yo siempre me he levantado por encima del odio del rencor yo estoy haciendo un trabajo en Nueva Esparta en función de la unidad democrática soy un gran defensor soy un soldado de la democracia en Venezuela nadie ningún muchacho puede dudar de el trabajo de mis luchas de mis desvelos por la democracia y la libertad en Venezuela yo estoy no me pare no me pare no te estoy parando no quiero que me digas yo estoy si estás mandando vas a mandar votar por ellos yo estoy invitando a los margariteños y cotiense a la gente que ha venido de otros pueblos del mundo y de Venezuela a que asistan a los centros de votación a votar por los candidatos de la unidad democrática algunos son buenos algunos son buenos y otros son malos pero lo importante es que por encima de cualquier interés político partidista está el interés de Venezuela el interés de Nueva Esparta yo soy venezolano mis hijos son venezolanos mis nietos son venezolanos y en tal sentido quiero que Venezuela tenga un cambio en estas elecciones que se modifiquen las leyes que hay que modificar para que Venezuela pueda avanzar Morel aquí hay una llamada después vamos a dejar que pasen las llamadas porque el programa se trata de la interacción también para que finalmente me responda si vas a mandar a votar por ellos o no tenemos llamada aló buenos días aló buenos días si su nombre por favor Verónica Pérez le escuchamos señora Verónica mire que le iba le iba a decir una cosa cuando el gobernador Morel Rodríguez estuvo en la gobernación él sacó implementó un grupo de seguridad guardianes comunitarios ¿verdad? y ahorita eso lo desconocen porque ahora le pusieron centinelas de mi patria en cuando llaman a una reunión y no hay ninguna reunión cuando estaban los guardianes comunitarios el estado no es falta mire la seguridad era impecable en los barrios porque lo que veían los guardianes de seguridad vecinal ahí mismo se atacaba con la policía pero ahorita a ellos no les conviene tener guardianes de seguridad ni centinelas de mi patria por los pueblos porque es una sinvergüenzura sinvergüenzura no que uno tiene que estar pendiente de su comunidad ver qué es lo que está pasando en la comunidad pero como a ellos no les interesan qué es lo que está pasando en la comunidad se hacen de ojos cortos yo le agradezco al profesor Morel Rodríguez cuando él interno eso de seguridad vecinal que mira la policía estaba en el momento que tú la llamaras ahí estaba la policía ahorita se ven las sinvergüenzuras y uno no puede llamar a la policía porque tiene dos, tres, cuatro malandros aquí entre la casa mira y se acabó todo bueno muchísimas gracias por su participación dos, seis, tres veinticinco, cuarenta y dos para que se comunique con nosotros por favor pedimos entendemos las pasiones entendemos las intensidades las emociones los sentimientos pero vamos a moderar un poquito el vocabulario lo único fue lo de P bueno pero ya eso ya obvio la gente lo escuchó el pum 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 bueno pero el P bueno seguimos conversando con Morel Rodríguez ex gobernador del estado Nueva Esparta Morel Guali del Yishi te hizo algunos señalamientos acá Guali bueno sobre Guali quiero decir lo siguiente dígalo pues que no que dejate una deuda en mi administración firmé todos los contratos colectivos a los obreros y a los empleados al servicio de la gobernación y antes de salir de la gobernación en el mes de octubre se implementó dos créditos adicionales se le pidió a la vicepresidencia ejecutiva y se le pidió a la asamblea nacional con intención de cumplir con los compromisos contractuales pero no fue posible porque se aproximaban las elecciones y me negaron los créditos me negaron los créditos y se lo entregaron al ciudadano gobernador pero quiero decirte que yo no repartía Guali yo no repartía centavo yo lo que repartía era obras obras en función de la región yo hice 96 escuelas nuevas la mayoría de las avenidas que usted transita actualmente la ejecuté como gobernador del estado y usted puede ver en cualquier parte en cualquier caserío pregunte a la gente del pueblo que te pueda decir esa obra la ejecutó Morel Rodríguez cuando fue gobernador del estado no es parte este es un gobierno que ha jugado la improvisación y es triste que ayer hace unos días pasé por el edificio Corocoro donde habían niños niñas la gente que estaba allí que por cierto fue el señor el señor William Fariña que trajo esa gente de Cumaná y de Puerto La Cruz y invadieron esa propiedad privada y actualmente han enviado para el comando a esa gente yo saqué de la caracola a un grupo de venezolanos que estaban allí y del hotel Huayquerí y le entregué 120 viviendas equipadas con todos los servicios en la isleta 1 y la isleta 2 este es un gobierno de improvisación Hualí este es un gobierno que no sabe dirigir no tiene planificado nada y entonces cree que con dádivas con regalía porque va a cambiar los esquemas en el estado no es parte de estas elecciones ellos hablan de su pedeval de los operativos que hacen las pensiones las canaimitas y las casas que están construyendo a través de la gran misión vivienda y jueves tienen jueves de vivienda pero el gobernador el gobernador está cometiendo un gravísimo error yo quisiera asistir con el gobernador a una entrega de vivienda no no a una entrega de vivienda saber exactamente en qué parte de Margarita hay las 12 mil viviendas que él está diciendo públicamente él no ha hecho más nada no ha hecho más nada y le voy a decir lo siguiente aquí hay muchos líderes de oposición pero le falta valentía y coraje para decir las cosas voluntad voluntad y coraje ah no tienen los guáramos para decir las cosas y bueno y otras cosas más que no la puedo decir por la razón bueno pero ya va que aquí tenemos llamada tenemos llamada hola buenos días su nombre hola buenos días Edgar Ríos ¿qué tal Edgar? te escuchamos bájale volumen a tu radio por favor que nos hace feedback y se escuche seco terrible a ver yo lo que quiero es decir una opinión yo no soy mi ADECO ni Copellano ni chavista nadie ok reconocemos que el gobernador que está actualmente está haciendo una mala gestión pero compadre yo me dirijo a usted Moreno tú no crees que ya es hora de retirarse darle oportunidad a nueva sangre yo no estoy diciendo que te haya hecho las cosas malas porque a veces dirigimos pero los peones que tenemos son los que hacen las cuestiones a espaldas de uno pero yo creo que ya basta y hay que darle oportunidades a otras personas todo el tiempo lo mismo te estás convirtiendo en un chavista también porque todo el tiempo quieres ser tú no le den oportunidad a otro a tu hijo pero le den oportunidad a otro ya basta de lo mismo ¿me entiendes? hay que haber hecho o no hayas hecho tiene que darle oportunidad a otro o a una cosa quédate igual que Maduro como se quedó Chávez porque no puede ser tampoco yo no soy adecu ni si copellano ni si chavista pero creo que todos los venezolanos tenemos el derecho a una oportunidad ok pero indudablemente que todos los venezolanos tenemos derecho de aspirar posiciones pero yo lo que observo yo lo que observo que todas las preguntas que han hecho hasta hoy son interesadas y yo sé de qué parte han venido esas preguntas pero lo importante es manifestar de que si hay elecciones internas yo me voy a presentar y si el pueblo me escoge libremente seré candidato ahora para que un joven aspire posiciones tiene que demostrar en las posiciones adquiridas que ha sido eficiente que tiene una administración transparente que ha realizado buenas obras en beneficio del colectivo y que la gente pueda considerar de que va a ser un buen mandatario que va a ser un hombre que se va a dedicar por completo a el trabajo encomendado por la población tenemos llamada en línea hola buenos días su nombre a ver Luis te escuchamos rapidito pues vamos al corte dale le pregunto a Morel si los créditos adicionales cuando te llegaban del gobierno y tú hacías obra y colocabas el cartel obra hecha por Morel no es igual que lo que está haciendo Mata Figueroa que son recursos de PDVSA los créditos adicionales y cuando le pagabas a tus empleados con créditos adicionales entonces pudiéramos decir entonces que quien estaba pagando era el gobierno central responde Morel por favor como no con muchísimo gusto pero hay lo siguiente el estado Nueva Esparta tiene un presupuesto que le entrega a la nación venezolana en ese presupuesto en la ley de administración pública se da la oportunidad que el 50% tiene que ser para inversión y 50% para pago de personal pero el gobernador no lo está haciendo quien lo está haciendo actualmente y quien le está sacando las castañas del fuego al gobernador es PDVSA una PDVSA que está quebrada una PDVSA que apenas tiene 38 dólares por barril que tiene que cumplir compromiso la república en el mes de octubre que tiene que pagar la deuda externa y que no vamos a tener en el mes de octubre recursos para comprar los alimentos de la dieta del pueblo de Venezuela tenemos llamada a los buenos días buenos días muchachos rapidito alicente de juan griego recordar que al gobernador le ha gustado adjudicarse obras que no son de la gobernación se declara candidato él entregó unas casas en juan griego adjudicándosela como él siendo del gobierno central al igual está sucediendo con el pago de la de la de los profesores él comenta que hay 10 mil 12 mil casas yo creo que es muy fácil sacar en prensa regional donde están ubicadas esas casas eso mataría cualquier tipo de duda saludo señor Morel muchísimas gracias tenemos por acá interacciones nos escribe Richard Martínez desde Bahía Bolivariana y dice buenos días Morel gracias por la cancha que nos dejaste acá en Bahía Bolivariana hasta ahora tenemos un año realizando esta gente un urbanismo que aparte es de muy mala calidad y creo que en su momento Morel ya hubiera terminado su urbanismo Morel la experiencia es de sobra bueno por aquí tiene el clandestino Venezuela Venezuela clandestino pregunta interacción 2.0 pregunta las viviendas que están realizando el gobernador Marta Figueroa Carlos Marta Figueroa tiene respaldo de los servicios públicos agua y luz te está señalando también a través de la interacción 2.0 Johnny Obando tiene una interacción por acá porque hay muchas interacciones dice ¿qué opina señor gobernador de la traición que recibió por parte de mucha gente que estuvo a su lado y ahora son aliados del alcalde del municipio marino Alfredo Díaz aquí está el twitter y lo pueden leer todos públicamente mira desde el nacimiento desde el nacimiento de la civilización cuando nuestro señor Jesucristo va a la santa cena y está con los con los 12 apóstoles salió Judas y lo vendió por 30 monedas pero la decisión la decisión de Jesús fue perdonarlo y hay mucha gente que vive de las circunstancias del momento y de la oportunidad algunos creen que 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 ya Morel era suficiente Morel sigue en la pelea la va a seguir dando hasta que tenga vida en función de la libertad y de la democracia bueno aquí está vamos al corte vamos al corte y al regreso vamos con estas interacciones Morel te voy a decir vamos al corte y vamos a regresar contigo hasta las 9 y 30 de la mañana hay demasiadas llamadas y demasiadas interacciones pero me tienes que responder no me ha respondido si tú estás mandando a votar por Johnny Rajal no no ya va ya va me lo va a responder al corte pero oye oye ya va espérate Morel y entonces como es como no Johnny Rajal es amigo mío ya va ya pero me va a ir paseando con la pregunta al principio quien es el malo que es bueno vamos y venimos aquí en bajo la lupa yo quisiera que Morel hablara de guardianes y no diga yo soy soldado porque eso suena a gobierno revolucionario es lo que te están diciendo por acá yo quiero preguntarte tú que hablas de relevo o sea hablas también de hay líderes en el estado yo quisiera tú estás evaluando la gestión de Carlos Mata Figueroa yo quisiera preguntarte cómo ves tú la gestión de los cuatro alcaldes de la oposición crees que tienen obras emblemáticas crees que tienen relevancia para poder aspirar a otros cargos más adelante son relevantes no tienen la voluntad esa de decir las cosas como tú señalas o sí a ver bueno no has tenido tiempo de evaluar no has tenido tiempo solamente está pendiente Mata porque Mata es del gobierno yo soy antigobierno quiero un cambio y en ese sentido estoy trabajando o sea no hay autocrítica al respecto de ninguna manera de ninguna manera el que tiene que ser la autocrítica de quienes están en funciones administrativas ya sea como alcalde gobernador es el pueblo el pueblo el pueblo es el que tiene que darle un valor específico determinante a cada funcionario de la administración y entiendo entiendo que cada alcalde su función es limpiar su función es trabajar estar en contacto permanente con las comunidades el presupuesto que se le asigna que sea bien administrado en obras del que exige el colectivo y con mucha transparencia ahora fíjate vamos a esta llamada porque te voy a hacer otra pregunta al respecto tenemos el planteamiento que dejaste en el corte pasado sí tenemos llamada hola buenos días buenos días mi nombre Francisco López de aquí de por la mar que tal Francisco te escuchamos bien bien para saludar al profesor Morel Rodríguez sinceramente tuvo como 19 años de gobernador en el estado de Nueva España sinceramente una cosita que yo le voy a decir la isla sinceramente es una isla turística y una de las cosas que ya aquí debería haber más o menos tres entradas tres autopistas de por la mar a punta de piedra un puente de aquí a tierra firme para que la gente no estuviera sufriendo toda la consecuencia que están sufriendo ahora él hubiese pensado bien en Margarita no hubiese pensado en sus intereses personales sinceramente Margarita fuera otra Margarita fueron un paraíso como turístico como real como todo sinceramente para acá ¿por qué? porque nosotros los margariteños nos sentimos completamente decepcionados del profesor Morel Rodríguez que no ha dejado a Margarita completamente nos la dejó en la cataplaza y sinceramente no es porque le voy a dar el crédito al ciudadano gobernador Mata Figueroa no, no, no sinceramente la realidad de la vida y lo que tiene lo que lo que está plenadista no necesita y sinceramente para poder cambiar al niño primeramente tiene que cambiar uno el hombre ya le contesta ya te contesta ya te contesta Morel y vamos porque ya estamos en esta fase final de la entrevista para que sean todos puntuales y Morel sea puntual y poder terminar a ver Morel primeramente el 70% de la vialidad del Estado Nueva Esparta fue construido durante mi ejercicio como gobernador del Estado Nueva Esparta inicié y se construyeron 5 kilómetros de la Juan Griego por la Asunción para que el pueblo de Juan Griego se incorporara definitivamente al desarrollo integral del Estado Nueva Esparta inicié la costanera para acabar definitivamente con esas colas que hay desde desde Punta de Piedras hasta por la mar no tuve los recursos suficientes porque el gobierno nacional frenó los recursos con una política una política sectaria sectaria permanentemente y no me dieron los recursos si tú te pones a analizar a todos los gobernadores en esa oportunidad le dieron créditos del fondo chino para realizar obras en sus diferentes estados yo pedí tres créditos al fondo chino para concluir la autopista Juan Griego la Asunción que por cierto la autopista Pampatar Juan Griego la hice en mi administración ok tenemos llamada en línea aló buenos días si buenos días le hablo a Francisco Milano de Boca de Río que tal Francisco que tal hermano como está fíjate yo no entiendo cuál es la tónica la tónica el fin último de los políticos de hoy en día al parecer como que a los políticos de hoy en día se les olvidó que deben trabajar en función del colectivo pero no es así hoy en día los políticos como que trabajaban primero y principal en función de lo personal digo esto porque vemos mucho desde abajo para arriba desde concejales y alcaldes que se vienen enriqueciendo y pongo como ejemplo al alcalde de la península de Macanao ustedes se ponen a ver el caso del alcalde de la península de Macanao Miguel Ángel Vázquez ha tenido todo tipo de carros último modelo ha tenido no sé cuántos apartamentos por aquí por allá lanchas de pesca compró una maquinaria de asfastado la cual la vendió y no sabemos dónde fue a parar la maquinaria de asfastado que hoy hace mucha falta las maquinarias de la alcaldía las tiene alquiladas para el puente según el alcalde pero según el gobernador dice que ese puente está avanzando siete metros por semana yo los invito a que pasen ahorita por allí para que vean cómo están los obreros arriba acostados hablando por teléfono eso es bueno eso es bueno saberlo yo creo que lo que está creciendo siete metros por semana debe ser la lengua de los chavistas bueno yo quiero decirle para terminar al amigo Morel a quien respeto y admiro mucho desde acá de la provincia de la maquinaria que Morel si usted se da cuenta de que no tiene chance para la gobernación yo de verdad le pediría que sumáramos no que restáramos o esto quiero decir que si le dicen mira Morel no tiene chance entonces repídese yo es mi consejo que le doy de lo contrario si su asesor le dice que tiene mucha oportunidad Morel es que le pico muchísimas gracias gracias por su participación 2632542 aquí tienes interacciones ya respondes a él también Morel es un gallo dicen por aquí arroba luz del Carmen uno un gallo muerto le entregó la gobernación a un chavista no entiendo que busca Nueva Esparta necesita gente joven Rosa Virginia Rojas y también 2.0 con nosotros el Morel pierde por su descuido y maltrato al personal de la gobernación pregúntale por qué tenía tantas deudas con los policías ya vas a responder el viejo de Pampatar dice he oído muchas opiniones estoy de acuerdo con Morel si va a primarias votaría por él en política nadie regala nada y tiene varios contrincantes porque cuando viniste la otra vez que te lanzaste estaba por supuesto ya Alfredo Díaz en el ruedo te pregunté el tema de la gestión para poder entrar a esta ahora entró también Richard Fermín en la contienda entonces las obras o la gestión que ellos estén haciendo municipales harán peso a una eventual primaria contigo ya responde tenemos llamada en línea aló buenos días muy buenos días mi querido amigo Héctor Bravo qué tal Héctor bienvenido bueno un saludo ahí a Morel mira yo voy a dar mi humilde opinión la situación que está viviendo el país negarle en democracia no se le puede negar las aspiraciones a ser electo a nadie para comenzar segundo yo quisiera que a nivel regional se lograra lo que se logró aquí en Tubores aquí en Tubores el comando de campaña está unificado todas las fuerzas que estuvieron dispersas en otras oportunidades estamos unidas con una sola función porque hay que aclarar lo siguiente si el pueblo no gana las elecciones ahora de diputados que se olvide de Morel de gobernador y que se olvide de alcaldes porque aquí esto se acabó por lo tanto le hago un llamado a Morel que el pueblo está esperando el pueblo está esperando que Morel y todos los políticos verlo en una misma tarima apoyando a la unidad porque ahorita lo de gobernación es más adelante por favor no agotemos los recursos peleando en algo que está lejos lo que tenemos en frente es la elección de diputados y si no ganamos las elecciones aquí no va a haber para nadie ok Héctor ok gracias por tu participación Anastasia Del Pino está que interactúa con nosotros dice que es gran ejemplo de gobernador y de político fíjate él habla Héctor Bravo es jefe de la mesa de unidad de tubores aquí voy a colocar una respuesta de una pregunta que le realizamos a Manuel Antonio sobre ti Manuel Antonio Narváez secretario ejecutivo de la mesa de unidad acá en el estado Nueva Esparta se le consultó y preguntó sobre ti y esto fue lo que dijo en el circuito número 2 donde participó también el diputado Morel Rodríguez Quisiera saber cómo está eso allí dentro de la mesa de la unidad hay un acercamiento llamaron a Morelito y qué ha pasado con su papá Morel Rodríguez el ex gobernador ustedes han tenido algún acercamiento o no necesitan a Morel Rodríguez en ese comando o porque aquí hay diferencia entre las aspiraciones que tiene Morel Rodríguez también a la reelección bueno a la reelección no aspira nuevamente a ser candidato a gobernador del estado y como ya tienen candidato ahí quieren blindar y no quieren dejar entrar a nadie ni a Morel ni a Rodríguez ni a Richard Fermín bueno Richard no sé qué quedó en este comando usted me lo dice lo dejaron de algo o lo dejaron en la guayabera todos los alcaldes forman parte del comando de campaña Richard incluido ¿qué cargo tiene Richard? no está dentro del comité de asesores al jefe de campaña que es el cargo que corresponde a los diputados y en relación con el ex gobernador Morel nunca se han roto las comunicaciones siempre se ha conversado claro él no participa de manera estructurada y directa en la mesa de la unidad pero sus opiniones son ponderadas se les considera se les respeta como factor importante político en Nueva Esparta y él está plenamente consciente de que debe afinar sus acciones para que calcen con la estrategia global de la mesa de la unidad porque el objetivo es ganar en diciembre ajá usted está en la mesa sus opiniones han sido tomadas en cuenta lo han llamado ¿qué ha pasado? luego esta entrevista con Manuel Antonio primeramente le quiero contestar a el amigo Bravo de punta de piedras de que yo he venido y estoy actuando en el estado en función de la asamblea nacional en ningún momento he dicho que estoy aspirando la gobernación solamente en estas entrevistas he tenido que porque la gente acosa la gente pregunta y he tenido que decir que como no yo aspiro yo aspiro pero por encima pero tú te vas a medir en primaria por encima de cualquier aspiración está el interés del país está el interés de la gente del cambio profundo que necesitamos en la asamblea nacional para que Venezuela busque nuevos caminos nuevos horizontes que es que es la decisión que tengo como como hombre que cree en la libertad y que cree en la democracia a mí no me han llamado para contestar la pregunta al amigo presidente de la mesa de la unidad no me han llamado no han conversado conmigo están haciendo sus reuniones yo también estoy haciendo las reuniones en función de la democracia y en función de tener una asamblea nacional que responda a los intereses de la nación es decir que esas opiniones que dicen que tomen en cuenta no es así yo estoy apoyando a Tobías Bolívar a Johnny Rajal a Nano Ávila a Luis Emilio Rondón que son los candidatos que ha presentado la unidad en esta oportunidad para el Estado vas a caminar con ellos porque tú estás haciendo tu asamblea por otro lado he manifestado que si me invitan con muchísimo gusto voy a caminar pero no estamos invitados a caminar con ellos es que parece que no están caminando no están caminando y que están haciendo entonces los candidatos parece que están haciendo reuniones pero no están caminando unas reuniones y hablan de las cosas y las reuniones se hacen campaña será tenemos llamada luego buenos días buenos días amigo soy Juan Martínez de Por la Mar que tal Martínez te escuchamos estoy llamando al compañero Morero Rodríguez para hacerle dos preguntitas puntuales él dice que no efectuó ninguna apropiación en su gobierno en su gestión y quiero decirle que recuerde que detrás del hospital Luis Ortega de Por la Mar se hicieron unas expropiaciones para la avenida ya no adentro se prometieron una vivienda lo cual nunca fueron entregadas y a las personas que le dieron alguna vivienda tuvieron que esperar más o menos dos años y las viviendas les dieron tuvieron que pagarla y cuando quisieron pagar la vivienda o dar las iniciales ya no tenían dinero con qué hacerlo y que recuerde también que en coche el gobierno ADECO copellano tuvieron más de 20 años en manos de sus compañeros los Fermines y ahí nunca fueron capaces de llevar ni un autobús ni un burro siquiera para que la gente se trasladara llegó el gobierno bolivariano y ha entregado unos autobuses de un lujo que no tienen capacidad la gente nunca ha visto algo así que me responde esas dos preguntas bueno mire yo le voy a decir lo siguiente allí hicimos esa avenida que va del aeropuerto al Chíparo y esos terrenos eran de Pedro Antonio García Pedro Antonio García murió y hubo problemas con la declaración de impuestos y no se le pudo pagar los terrenos a Pedro Antonio García sin embargo se quedó esa deuda y sobre lo que usted habla de coche la sobra más importante que está en coche la hizo mi gobierno tiene la universidad siete escuelas nuevas tiene el el que lo dejaron perder por cierto el 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 muelle y el aeropuerto pero ayer Manuel Niño dice habló aquí de grandes obras que está haciendo Mata Figueroa en estos momentos en coche pero cuáles son las estaba tratando el tema del agua no sé eso lo dijo ayer aquí habló en el debate que sostuvo con Francisco Narváez pero cuáles son las obras que se están haciendo en coche por favor y qué pasó bueno hablaron de los adelantos del aeropuerto de coche pero ese aeropuerto lo hizo Virgilio Ávila lo hizo Virgilio Ávila los gobernadores que vinieron dejaron el aeropuerto deteriorar fue recuperado por mi administración pero más tarde el gobierno nacional le correspondió quitarnos los puertos y los aeropuertos dejaron abandonado el aeropuerto de coches porque no producía los recursos suficientes para mantenerlo ese aeropuerto se mantenía con los recursos con los dividendos que aportaba el aeropuerto Santiago Marinho que estaba en manos de la gobernación que por cierto uno de los presidentes que hizo algo importante por la provincia venezolana fue el presidente Carlos Andrés Pérez que transfirió los puertos y aeropuertos del país y el estado de Nueva Esparta fue el primero que recibió el puerto del Guamache y los aeropuertos de coche y Santiago Marinho tenemos llamada en línea aló buenos días si buenos días si su nombre por favor ok Robert Sacaría hermano dígalo Sacaría te estoy llamando por lo siguiente cuando las elecciones de presidente estaba Capil de Rodonsky contra Nicolás Maduro yo estuve en el comando de campaña y de verdad que el ex gobernador Morales Rodríguez no hizo una buena campaña para apoyar al gobernador al candidato al presidente en ese momento y sin embargo se sacó más votos o sea Nueva Esparta sacó una cantidad importante de votos y se ganó en ese momento pero cuando él se lanza como candidato al gobernador bueno la campaña fue algo exorbitante había de todo para la campaña y sin embargo la pierde entonces que nos explique de repente qué fue lo que pasó en este momento muchas gracias bueno bueno gracias por aquí las interacciones ya estamos llegando al final del programa como era el saludo amor el hombre exitoso lamentable te rodeas de un entorno demasiado corrupto son los que chupan sangre te hacen mucho daño éxito en tus proyectos la periodista Saudi Catamo que está en sintonía dile a Saudi que estamos que yo ando solo no te andas ahí con chupan ese entorno ando solo en los pueblos bueno llevando el mensaje llevando el mensaje de optimismo de fe y confianza a todos los pueblos y cazaríos del estado fíjate tenemos por acá interacciones Nelson Acevedo el concejal de Arismendi arroba Acevedo en el Morel ejecutó siete escuelas nuevas en Arismendi y con la gestión de Mata no le hace mantenimiento pero hasta tanto la artillería pesada arroba artiga 4 dice Morel habla de democracia y alternabilidad pero no se resigna a soltar el poder sino es a sus herederos Carlos mira Carlos Romero te pregunta Beltrán Brito y el que era de bienes y materia Nelson Romero que se fueron se fueron de tu lado y ahora está con Alfredo Díaz directamente te hace la pregunta bueno quedaste mudo amor no yo no yo no estoy mudo que quiero felicitar pues muy de vera a a Alfredo Díaz porque ha adquirido dos valiosos cifras dos valiosos dirigentes son unas estrellas lo llevará a la gobernación ellos yo no sé mira hablando del rey de Roma y el que se asoma como dice el adagio popular un chico apareció el galáctico parece que aterrizó pero ahorita va a seguir volando arroba perdón Luis 92 nos escribe dice tan valioso que son los espacios radioeléctricos para que se desperdicien en un elemento retrógrado que es líder pero en su mente bueno eso te llega desde de la calle del colegio o la calle San Rafael dependiendo de donde estés yo tengo yo tengo la impresión ajá que han utilizado determinados determinados personajes este programa con la finalidad pues de echar por tierra una obra de gobierno de echar por tierra mi ejecutoria mi personalidad sin embargo el pueblo me conoce y sabe quien soy y eso no se puede desconocer ahora quien esté detrás de todas estas cosas yo creo que le está haciendo un pésimo daño a la unidad al entendimiento y a la conciliación que debe haber entre los partidos que debe haber en los hombres y mujeres que creemos en el cambio que Venezuela espera en diciembre te voy a decir muchos de los candidatos te están escuchando bueno están escuchando claro los mensajes que están llegando son internos que tú sabes que tenemos que leer son los que están en interacciones por acá y sobre el tema y muchos se han quedado también sorprendidos porque no ha sido llamado para que vayas a la mesa de la unidad por parte de la gente de la mesa de la unidad sobre todo que está realizando la asamblea porque te han tildado de divisor en otros procesos y bueno y en este momento que tú estás llamando tú dices que si te llaman por teléfono tú vas a caminar con esa gente y porque tú no fuiste a la presentación de los candidatos pero tenemos llamada aló buenos días su nombre buenos días mi nombre es Luis Mujica estoy llamando de por la mar que tal Luis te escuchamos aló te escuchamos Luis si estoy llamando para hacerle una pregunta si es que me está oyendo está por ahí el gobernador claro que sí está aquí en vivo en el estudio sentado y escuchándote ah bueno mire yo le voy a hacer una pregunta a ese señor este él tiene un programa donde él dice que la seguridad bajó en Margarita al 60% pura publicidad porque si si ese plan es tan efectivo ¿por qué entonces estamos implantando la OLP? si estamos implantando la OLP es porque quiere decir que ese programa no sirvió para nada o falló primera pregunta segunda pregunta ¿por qué ahorita en Margarita hay más rancho que antes que cuando él llegó? si el plan de vivienda de él es efectivo y funcional gracias bueno son preguntas que van directamente al gobernador Carlos Mata Figueroa y ya estamos cerrando si ya estamos cerrando ya para cerrar Morel Rodríguez ya Morel ya bueno ya quedó claro que no estás en la mesa no te han llamado estás esperando que te llamen los candidatos para caminar con él no fuiste a la presentación de ellos porque no te invitaron ¿fue? no me invitaron si te hubieses invitado hubieses ido indudablemente bueno mira con mucho optimismo con mucha fe y con mucha confianza le envío un saludo fervoroso a los nevoespartanos a la gente residenciada en esta tierra de la Virgen del Valle para que sigamos adelante en función del cambio que necesita la república en función de que los hombres y mujeres puedan vivir mejor que ese cambio signifique el mejoramiento espiritual el mejoramiento de la gente de Venezuela porque estamos en estos momentos viviendo una situación irritante una situación que nos lleva a una reflexión profunda que el pueblo de Nueva Esparta tenga fe y confianza que yo soy un guardián de la democracia que soy un guardián de la unidad del entendimiento y que jamás este servidor ha servido de esquirol jamás Morel Rodríguez ha pertenecido a ningún partido distinto que al partido que perteneció ayer ¿Ade? sí Ade y no niego no niego porque fui secretario general de Ade durante 18 años reconquisté el poder en Nueva Esparta ajá y conseguí un partido de 8 mil votos y lo llevé a 47 mil votos que algunos políticos actualmente están disfrutando de ese trabajo tesonero de ese trabajo día y noche de esos desvelos en función del fortalecimiento de Ade Morel ya rapidito para cerrar en la campaña pasada hubo un comunicado de Acción Democrática que te llamaron muerto insepulto te dieron con el tobo te dieron por todas partes yo quisiera que en estos momentos que tienen los micrófonos bueno tú mandaste después otro comunicado pero no es lo mismo que mande un comunicado que dé una declaración tú estás muerto y sepulto no mira yo creo que eso fue una ligereza de unos muchachos unos muchachos que no tienen idea de lo que es la política lo leyó Ángelo Camino y de conservar de conservar porque yo soy una pieza importante de la democracia en Venezuela y yo creo que lo hicieron a la carrera y que lo hicieron y que lo hicieron